Soy Bernardo Moya, el fundador de The Best You y quisiera invitaros a mi evento, al evento que hago aquí en Los Ángeles, en el día 20-21 de marzo, en The Best You Expo. Tenéis toda la información abajo. Llevo desarrollando este evento, promoviendo este evento en Londres, bueno, más de 4 o 5 años. He tenido más de 70.000 personas que han atendido y he promovido más de 700 conferenciantes de todo tipo. He tenido el honor y el placer de haber trabajado con grandes figuras y genios. Este es un evento que está dedicado al mundo del desarrollo personal y profesional. Se ha convertido ya en un evento internacional donde atienden miles y miles y miles de personas. Lo tenemos montado de tal forma que tenemos 9 o 10 salas de conferencias que tienen conferenciante cada hora. Y además de eso, tenemos el Main Stage, la zona principal donde vamos a tener a Les Brown, a Marisa Pia. En fin, tenemos a conferenciantes maravillosos. Yo os invito a que participéis, a que estéis involucrados. Para mí este evento en el futuro espero que sea la mitad de habla hispana y la mitad enfocado al mercado inglés. Pero lo que quiero allí son gente latina con mucha pasión. Que vengáis y que compartáis y que aprendáis y que aprovechéis este evento que, bueno, ya te digo, se ha convertido en un evento internacional a vuestra disposición. Tenemos unos tickets que están a precio muy razonables y si tenéis suerte quizás tengáis hasta incluso algunos tickets gratis. Os espero ver allí. Yo voy a compartir un poco mi historia de cómo he desarrollado esto de, bueno, de hijos de emigrantes criados en, aunque nací en Londres, criado en Málaga, en Marbella. Me fui buscando nuevos principios en Londres y ahí he estado 10, 11 años. Y ahora estoy aquí en Estados Unidos con la intención de establecer esta marca mía, The Best You, y, bueno, mi libro, The Question, La Pregunta, y aprovechar, pues bueno, pues mi infraestructura para dar a conocer e intentar mostraros que, bueno, que hay formas de reinventarse, formas de crecer, de desarrollarse y de salir de quizás ese círculo vicioso que tenemos. Así que, por favor, os espero allí, TheBestShoeExpo.com, ya te digo, tenéis toda la información abajo, 20-21 de marzo en el LA Convention Center. Muchísimas gracias, un abrazo y un beso muy fuerte. Chao.